Significado en oración, aquella noche, lo hubieran hecho cuatro, catorce, dice. Es decir, no es una oración por la cena, nosotros no somos religiosos. No somos religiosos. Pero nosotros traemos a la gente a una relación con Dios. Ayer yo hablé con Él, esta madrugada hablé con Él, esta mañana hablé con Él. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Yo digo, Señor, en esta noche, yo vengo ante ti. Reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. Dile, perdóname mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús. El cual yo acepto como mi único y exclusivo Salvador. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy la gracia. Porque me hiciste salir del comportamiento. Porque me hiciste salir de la resignación. Ayúdame a que yo no vuelva a conformarme con lo que este mundo me da. Ayúdame a cada día buscar más de ti y de tu presencia. En el nombre corresponde el ojo de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Que el interés, Jesús. Escuche bien. Yo termino. Yo quiero hacer una oración. Por las personas que estén aquí. Escuche bien. Estamos aquí entre hombres, ¿verdad? Santo Jesús. Y una de las cosas que nos mata a nosotros es el orgullo. Que orgullosos somos los hombres. Pero yo quiero hacer una oración en esta hora especial. Por las personas que estén en este lugar. Que me digan esto, yo necesito. Que Dios me liberte de la desprecia. Aleluya. Yo constantemente estoy desprecido. Gloria a Dios. Esto es lo que yo necesito. Que Dios me liberte de tu pensamiento. Yo estaba tan resignado. Que no iba a poder salir de la situación que estoy. ¿Saben qué? Que el pensamiento que me ha producido en la mente. Era que me hiciera la vida. Y yo quiero que Dios me liberte de esta hora. Santo Jesús. Yo quiero que Dios haga algo conmigo en esta hora. Esto yo tengo una oración diabólica. Cada uno en la sexta. Siento cosas que me abran. Cada uno en mi casa. Siento cosas que me abran. Siento una oración diabólica. Y yo quiero que Dios me liberte. Esto yo siento una oración en mi casa. Es como si el esposo ya no nos pudiera humilar. Porque algo diabólico nos consume. Y siempre estamos peleando. ¡Santo! ¡Alma mía! ¡Ahora Jehová! Esta va a juntar a la gente. ¡Santo Jesús! Que Dios haga algo conmigo. Gloria a Dios. Yo voy a contar. Hasta traigan un espacio en el frente. Que lindo es que eso. Demora por el cielo ahora. Hasta tres voy a contar. Hasta tres. Hasta tres personas en esta hora. Que digan esto. Yo necesito que Dios me liberte de la depresión. De los pensamientos. De los ataques. Yo necesito que Dios me liberte. Hoy yo necesito cosas. Alma mía. Ahora Jehová. Sabes que no puedo ni explicarle. Yo necesito que Dios me liberte. De los puntos hasta tres. Hasta tres pasan por aquí. Vamos a pasar. Me ayuda a la respuesta. Por favor. Tengo un buen espacio. Ellos no son los mismos. ¿Quién? Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¿Sabes que? Que cuando yo escuché la noticia de ese hombre que mató a su madre Yo pensé en lo más exigente de que él mató a su madre Solo viene a las 8 de la mañana Eso comienza una voz diciendo, ¡Déjenme! ¡Mátala! Después, ¡Mátate! ¡Un más justo a la vacuna! ¡Queda un segundo en esta hora! ¡Queda un segundo! ¡Vamos a ir por aquí! ¡El Dios que está usando de mí! ¡Yo no te conozco! ¡Pero Dios te conoce! ¡Amá! ¡Y Dios me aporta la palabra lucha! ¿Sabes por qué? Porque es una lucha, es una lucha es una lucha constante una lucha constante que tiene una lucha constante que tiene Amas tú los pensamientos que te quieren detener y te quieren hacer sentir ¡Gloria a Dios Santo! ¡Glorifícate Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria a Dios en nombre de Jesús! Yo te presento en el nombre de Dios Tú lo conoces, yo no lo conozco Dios Yo te pido que tú cumple lo que has habido tocarte a él Yo te pido que todos aquellos que puedan estar a tu distancia en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret a la oscura, a la cueca salga de ese muerto se quebran a la distancia yo no tengo que tocar a nadie a quien quiere a gente a la distancia, hazte y reprendo la presión hazte y reprendo los demonios hazte y reprendo el alma mía ahora mismo todo aquello que pueda estar documentando ahora en el nombre de Jesús ahora, 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 ahora ahora en el nombre de Jesús ahora hay libertad ahora hay libertad porque las franjas de Cristo tienen poder ahora en el nombre de Jesús de Nazaret ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús la iglesia, los que están allá en la iglesia pongan las manos en los oficiales, por favor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo te presento a esos oficiales en esta hora en la iglesia una buena cuenta de Azo sus hogares, sus familias y más esta que esta niña todo aquello que estén pasando con la iglesia yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tu Padre Amado tomando el control de cada situación familiar en el nombre de Jesús todos los pensamientos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret te los presento ¡Gloria a Dios! ¡Santo! en el nombre por Jesús te rogamos Amén Amén y a mí, escuchen bien termino le doy las gracias a Pablo de nuevo al Pastor de la casa a... a los combinados a todos los que se dejaron, siguen en este lugar pero yo quiero que usted sea un vocero de Dios Santo a Dios yo quiero que usted comience porque saliste del hoyo Danos por Carlos a Cristian que estaba. Espíritu Santo de Dios. Mi alma creadora. ¿Dónde están? Mi alma creadora. Gracias, siervo. Lo voy a pedir.